¡Muy buenas jugones! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo juego, en una nueva experiencia de realidad virtual en la que vamos a aprender un poquito más sobre dinosaurios. Sí, vamos a poder ver estos dinosaurios en realidad virtual, o sea que los vamos a ver aquí, los vamos a tocar, a sentir, a estar aquí debajo, a asustarnos con ellos. Y vamos a aprender más sobre sus características, sobre cómo vivían, sobre todo lo que no quieras decir esta aplicación. Así que chicos, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Hay ocho dinosaurios, ¿vale? Está este que tiene pinta de sentir a un dinosaurio rex, este que no sé muy bien cuál es, este es el pterodáctilo, si no recuerdo mal, me parece un velociraptor, no sé, parece un poco diferente. Tenemos este que parece un armadillo, este que no sé muy bien cuál es, un diplodocus, y este es un triceratops, ¿vale? Y esta es, no sé, lo veremos, sorpresa. Entonces chicos, son ocho dinosaurios, en este vídeo vamos a ver cuatro de ellos, ¿vale? Y en el siguiente, veremos otros cuatro, pero, 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 para que haya un siguiente tenéis que darle a muchísimos likes, ¿vale? Entonces, ir viendo el vídeo, suscribiros, ¿vale? Porque me han dicho un pajarito que hay muchos de vosotros que nos estáis viendo y no estáis suscritos. Así que suscribiros al canal es importante porque yo cuando veo los comentarios, a mí me sale quién está suscrito y quién no. Entonces, a quien esté suscrito le daríamos prioridad para contestar a esas preguntas que nos ponéis en los comentarios. Y esas preguntas pueden ser de todo tipo, pero en este caso agradeceríamos si queréis saber algo más de los dinosaurios. Vale, chicos, ya estamos aquí dentro Estamos en la jungla ¡Qué guapo, tío! Y vamos a ver, este es el guía O sea, que este nos tiene que ir contando y todo tiene pinta de que tenemos que ir a esos círculos para que nos cuente algo más sobre los dinosaurios. No los veo Todavía, ¿eh? No los veo Y vamos a ver, venga, nos vemos aquí Deinonychus era un dinosaurio impresionante que tenía la característica de ser un cazador rápido y despiadado Su nombre significa Garra Terrible Y se le dio este nombre debido a la gran garra de caza retráctil en cada uno de sus pies. Al igual que su primo el velociraptor, usaba esta garra para rasgar la carne de los dinosaurios que cazaba La garra se rompía hacia adelante y hacia una gran y profunda herida cuando atacaba Deinonychus era aproximadamente dos veces más grande que el velociraptor Los científicos creían que cazaban en manadas, capaces de derribar animales mucho más grandes que ellos Vale, chicos, lo habéis oído Es el primo del velociraptor No es un velociraptor, es Deinonychus Y aparentemente es dos veces más grande Interesante los datos que nos está dando el colega, estar atentos porque nos vamos a enterar más y lo he visto Lo he visto ahí arriba Pero vamos a ir poco a poco ¿Vale? Vamos aquí Deinonychus Pertenece a una familia de dinosaurios llamados Dromeosaurios Dromeosaurios, ¿lo sabíais? Todos ellos comparten las mismas características Un cráneo ligeramente construido con dientes afilados y curvados hacia atrás Brazos y manos alargados con garras afiladas y una extraordinaria garra en el segundo dedo en forma de os que estaba levantada del suelo por tener la punta afilada Los Dromeosaurios probablemente tenían una visión aguda y sus cerebros eran relativamente grandes para un dinosaurio Los Dromeosaurios vivieron a lo largo del periodo Cretaceous hace 140 a 65 millones de años 140 a 65 millones de años ¡Qué viene, qué viene, qué viene! Bueno, creo que no me van a atacar ¿Vale? Creo que esto es un poco más para verlos Y fijaros porque supongo que esto es como tamaño real Este debe ser más pequeñito Y estos en teoría eran más grandes que los velociraptores O sea, los velociraptores imagínate que eran más chiquititos Chiquititos Mira, aquí tienen uno de estos debe ser una presa de ellos ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guapo! Y qué interesantes los datos que me está contando sobre ellos Estad atentos porque podéis aprender muchas cosas Vamos a seguir Cuéntame más El Deunonychus medía unos 3 metros de largo y pesaba entre 100 y 150 libros Tenía unos 6 pies de altura La cabeza del Deunonychus era grande y las poderosas mandíbulas estaban llenas de tiempos agilados y dentados que se curvaban hacia atrás Los brazos eran más cortos que las piernas pero eran más largos que los miembros delanteros y otros dinosaurios parecidos Las manos de tres dedos tenían garras largas y curvadas Vale, mira, mira las manos, tío Mira las, mira, es verdad Fíjate cómo tiene las manos que en vez de ser pequeñitas como las del el dinosaurio Rex las tiene así largas y las deja por abajo Wow, wow, wow Mola, mola, ¿eh? Vale, muy bien Pues parece que ya hemos terminado de ver a este que es el Deunonychus Podemos explorar por aquí un poquito más aunque no hay mucho Seguirá una zona en el juego donde podemos ver a todos los dinosaurios a la vez y es esto de aquí Vale, eso lo veremos como premio pero más adelante en el vídeo Vale, vamos a continuar Hemos dicho este nos vamos a ver este que vuela este y finalmente el dinosaurio Vale, vamos a creo que era un telodáctilo no sé, estoy seguro ahora nos van a confirmar porque este no es un velociraptor es un Deunonychus A ver, vamos a volar Muy bien, chicos acabamos de llegar aquí en teoría tiene que haber por aquí dinosaurios volando Mira, 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 mira ahí están Oh, qué guapo Estoy aquí con ellos Hola, chaval Uno, dos Tres y cuatro Vale, no uno ni dos ni tres ni cuatro sino cuatro dinosaurios de estos voladores y vamos a ver cómo se llaman Cuéntame algo más El teranodón y otros pterosaurios no eran dinosaurios Sin embargo tanto los pterosaurios como los dinosaurios pertenecían a un grupo de animales llamados arcosaurios Los pterosaurios fueron los primeros vertebrados en alzar el vuelo y evolucionaron durante el Triásico Superior Estaban magníficamente habitados para el vuelo Con huesos huecos y llenos de aire un cerebro relativamente grande parecido a un pájaro y alas membranosas que se apoyaban en el cuarto dedo alargado de cada mano Curioso, tío Es curioso e interesante que te vaya contando el tío esta la película mientras lo estoy viendo aquí en directo Cuéntame más El teranodón tenía un cuerpo pequeño comparado con el gran tamaño de sus alas y su cabeza su entergadura era de al menos 23 pies Su cabeza tenía una cresta masiva en la parte posterior del cráneo La cresta puede Se han encontrado fósiles de teranodón en zonas que antes estaban cerca del mar Vamos a verlos de cerca tío Vamos a verlos de cerca A ver Mira, mira, mira Qué impresión tío Qué impresión Qué guapada Yo quiero ¿Puedo subir ahí arriba? No me deja No me deja No me deja No puedo moverme más de aquí Solo hasta aquí Mira, mira, mira Mira, mira Enorme Qué bonito tío Qué guapo A ver Mira, mira, mira Mira aquí Qué pasote tío Qué pasote Mira, mira Ahí tienen los peces Pógelos Pógelos Oh Bueno, este ya lo hemos visto Guapísimo Quiero que me digáis por favor cuál de estos dinosaurios que estamos viendo os gusta más Vamos a ver este Y a ver qué tal es Vale tío Ya estamos aquí Mira Qué grande tío Pensaba que era pequeño Mira, mira, mira Mira, mira qué grande Hola Hola, chaval También como he pescado No te tienes un pedo No te tienes un pedo ahora A ver tú Guía ¿Dónde estás? Tú lejos A ver, cuéntame más sobre este ¿Cómo se llama? El espinosaurio Espinosaurio Es más grande Durante parte del periodo Cretasio Hace unos Cien millones de años Pagando por los Pantanos del norte Poseía un cráneo De aproximadamente Seis pies de largo Una longitud corporal De cincuenta pies Y una más estimada De veinte toneladas Veinte toneladas El espinosaurio Poseía un cráneo Largo y angosto Que se parecía Al de un copodrilo Con posas nasales Cerca de los ojos En vez de en la punta Del hocico Sus dientes Eran rectos Y cónicos En lugar de curvados Y en forma de cuchilla Como en otros Corópolos Curioso Qué interesante La verdad Me está gustando esto Se cree que el espinosaurio Sobrevivió Principalmente Gracias a los peces Incluidos Los peces sierra Los grandes peces Culminados Y los tiburones Que vivían En el sistema De ríos De los tiburones Se come tiburones Flipas 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 Tío Flipas O sea comía tiburones Chaval Mira Qué maravilla La enorme vela Del espinosaurio Puede haber sido Empeada Para controlar Su temperatura Podía recoger El calor De la sombra Y también Disipar El exceso De calor Corporal Cuando estaba La sombra Dioos Me haya grito Acabo de llegar Imagínate Tío Que estás aquí Te encuentras Uno de estos ¿Sabes? ¿Qué harías? ¿Qué haríais vosotros? Contarme Los Contarme En los comentarios ¿Qué haríais En encontrar A un bicho De estos Tío Mira Comiendo pescado Bueno Yo no soy un pescado Yo creo que estoy a salvo Madre mía Tío Qué pasada Dame la manita Dame la manita A ver si puedo darle Dame la manita A ver Ahí fuera ¡Oh! ¡Dios! Quita, quita, quita Quédate ahí Tú como me he pescado Tú como me he pescado No chaval Si me pongo ahí Y que me va a comer A mí A ver Espérate A ver A ver A ver Voy a ver El dinosaurio El dinosaurio El dinosaurio Vale El dinosaurio Vamos a ver ¡Ay! Chaval Qué impresión Que los dos eran chiquititos Tío Pero es que esto Da muchísima impresión Vamos a ver Chavales Vamos al tiranosaurios Que lo estaréis deseando Igual que yo Vamos a ver Vamos a ver Vale chicos Ya estamos aquí Ya estamos Ya estamos Tiranosaurio Mírale El rex Aunque el otro El espinosaurio Se supone que era más grande Está ahí el rex Tío Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué datos nos da Sobre el rex? El tiranosaurio rex También conocido como t-rex Fue uno de los más grandes y feroces De todos los depredadores terrestres Que han caminado por la tierra Todo en este despiadado depredador carnívoro Desde su grueso y pesado cráneo Hasta su poderosa mandíbula de cuatro pies de largo Con dientes romos y profundamente dentados Fue diseñado para una máxima acción de aplastamiento de huesos Guau 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 Que impresión chaval Fijaros Han puesto aquí Esto deben de ser No sé si eran lo de antes O son velociraptores O no lo sé exactamente tío Pero Mirar Mirar Que impresión de verlo allí tío Mirar Guau Que guapada tío A ver espérate Dame dime más Tiranosaurio rex Que significa rey de los lagartos tiranos Vivió hace 65 millones de años Durante el periodo cretácico tardío En la provincia Y en el primer lugar Laramidia Lo que ahora es el oeste de América del Norte El clima global era más cálido que hoy Con una exuberante vida vegetal El poderoso t-rex Con un peso de 8 toneladas Alcanzó una longitud de 40 pies Su enorme cráneo de 5 pies pesaba hasta 600 libras Y estaba equilibrado por su larga y pesada cola Parado a unos 20 pies de altura Su cabeza se inclinaba hacia abajo Con su cola levantada casi tan alta como su cabeza bajada Aunque sus brazos eran pequeños Eran increíblemente fuertes Y sus musculosas piernas tenían patas como las de un pájaro Con tres dedos orientados hacia adelante Y grandes garras Bueno chaval Es impresionante Mirar, mirar, mirar Estamos aquí ¿Vale? Mirar ¡Uy! Espera, espérate Mira que gemelos Mira que piernas Mira que pierna Este debe ser una especie de triceratops Se lo ha comido Se lo ha comido A ver, cuéntame más La poderosa mordida del tiranosaurio Rex Con una increíble fuerza de 8000 libras Podía aplastar los huesos Y desgarrar la carne de dinosaurios Después de sorprender y perseguir a su presa Esta fuerza de mordida Era dos veces más fuerte Que la de los cocodrilos modernos El T-Rex Enruzó a los dinosaurios de los víboros Lanzándose desde detrás de los árboles En ataque sorpresa No eran rival para los potentes dientes Y garras del T-Rex Curioso, tío Hacía emboscadas Es curioso, ¿eh? O sea, era listo, ¿eh? El T-Rex A ver, a ver, a ver Me voy a poner por aquí A ver qué haces Hola Oh, oh, oh Oh, oh Qué impresión, ¿eh? Qué impresión, tío Fíjate Dos veces la mordida de un cocodrilo O sea, un cocodrilo ya ¡Ah! Que me da Un cocodrilo ya es chungo Imagínate dos veces su mordida Me voy a subir aquí arriba A ver Mira, 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 mira Qué muy mola Me voy a subir encima de él Fíjate Y claro Eso creo que lo he puesto Para que veamos un poco La diferencia, ¿no? De tamaño de aquellos A este A una sitio El espinosaurios El de antes era más grande ¿Cuál es el que más os gusta? El espinosaurios El espinosaurios El primo del velociraptor O el telodón El que vuela ¿Vale? ¿Cuál es el que más os gusta De esto, chicos? Darle ahí a like Si realmente os ha gustado Esta pequeña experiencia Y si conseguimos más De 10.000 likes Tendréis el siguiente vídeo Con los siguientes dinosaurios ¿Os gusta? ¿Os gusta aprender? ¡Ah! Mola, mola, mola esto Tío, mola, mola Me gusta muchísimo Hola, papito Bueno, chicos Esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estamos en este pequeño mundo ¿Vale? Este es el pequeño sorpresa Que os tenía Donde están todos los dinosaurios Juntos ¿Vale? Este es el triceratops Que podremos ver en el siguiente vídeo Si queréis Tenemos aquí a los primos Del velociraptor ¿Vale? Vamos a ver qué más hay por aquí Que habrá más cosas Mira, tenemos ahí a los ceroedones Volando Los diplodocus deben de estar Por algún sitio Mira, por allí hay más ¿Vale? Esto es enorme Es un mundo enorme Están estos de aquí Que son como rollo tortugas Los diplodocus, tío Todo esto y más Lo veremos en el próximo vídeo Si le dais a muchísimos likes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Eso es un ganillenasaurios ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad!